lo que le vamos a preguntar. Daniel, buen día. Buen día. Claro, porque fíjate, hoy yo, decíamos acá con Julio, dos temas. Uno, que nos parece importante, ¿no? Uno es el tema a tratar del día de hoy, donde hoy se definiría con mayores contribuyentes, si se vuelve a pasar a comisión y se vuelve para atrás, o la aprobación del presupuesto así tal y como está. Tema uno. Y el otro tema es que sigue recluyendo la inseguridad. Ahora, una reacción parece haber tenido el Intendente Yesa ante este tema, donde realmente es un acto de reconocimiento también, de lo que hasta ahora se minimizaba o se hablaba lateralmente, parece haberse concentrado todo en un punto, marcando algunos hechos. Contanos un poco cómo es tu visión de estos dos puntos. Bueno, en referencia al punto exclusivo que tiene que ver con las tasas, que ayer hubo una reunión, la última reunión antes de la asamblea que es hoy, ¿no? Sí. Bueno, hubo tres reuniones. En las tres reuniones, donde fue una gran cantidad de mayores contribuyentes y también de concejales, bueno, todas las opiniones por parte de los mayores contribuyentes que yo escuché, las que yo escuché, que estuve presente durante todo el tiempo, fueron negativas al aumento del 38%. Que se adujo siempre, permanentemente, y bueno, que se necesite una municipalidad más eficiente, que se le pida al gobierno que haga austeridad en medio de aumentos. Eso sería lo que realmente daría una pauta general de que es lo que la gente quiere, ¿no? Por supuesto, la municipalidad explicó, a través de su secretario de Hacienda, insistentemente y con todos los detalles, porque Pansieri, Federico Pansieri es muy puntilloso, ¿no? Y explicó perfectamente los motivos por los cuales tenía que aumentar. Explicó por qué tenía que ser el 38%, que era el mínimo, era el número mínimo al que habían llegado para poder brindar todos los servicios que la municipalidad debería brindar. Y que, en caso de que fuera menos, obviamente que no se iba a poder regresar en brindar esos servicios con eficiencia o con efectividad, ¿no? Inclusive, hablando de números menores, no muy lejanos, como puede ser un 28, 29%, que era un número que no era muy alejado por ahí del criterio general de la gente, si no había otro remedio, ¿no? Pansieri, lo que nos explicó hace un par de días, nada más, que estuvo en este estudio, es que si no se le definía, para poder armar un plan B, si no se le definía cuál era el parámetro, porque argumentaba que concejales le habrían pedido que arme una segunda opción, entre un 20 y un 30%. Él no presentó eso. Bueno, él dice que es el huevo o la gallina. Si no ponen el punto exacto, dice que él no se puede ajustar. Claro, lo que pasa es que él le explicó que si aplicaba el 25%, ¿qué pasa? Si le aplica el 25%, ¿cuál es uno de los temas? Y se va en sueldos, ¿entendés? O sea, cómo no van a poder hacer las otras inversiones, no van a poder comprar las máquinas, no van a poder dar los servicios. Bueno, pero la prioridad está en sueldos, eso es natural, ¿no? Claro, se va en sueldos, ¿por qué? Porque la planta aumentó en una barbaridad, se aumentó la planta, indudablemente. Pero, Daniel, ¿la planta aumentó o realmente, bueno, la incidencia sobre mayores costos está en que los sueldos aumentaron? Los sueldos aumentaron, la planta aumentó y también aumentó la planta política. Esto es lo que dice la gente, o sea, no lo digo yo, Raúl, es lo que dice la gente y lo que está en los papeles y lo que la gente, porque la gente, esta vez, contrariamente a lo que yo he visto en otras reuniones de mayores contribuyentes, los mayores contribuyentes se venían muy preparados, se estudiaron, miraron, son gente que es de Pinamar de siempre, que está muy atenta a lo que pasa, que, bueno, que sabe cuáles son las necesidades y lo que exige la gente, de ustedes, quieren que nos, quieren cobrar más y bueno, den servicios, muestren un, den un gesto de austeridad, demuestren que realmente nosotros vamos a recibir en servicio lo que nos vamos a pagar en tasa. Pero así y todo, no hay nadie de los que yo haya escuchado que estuviera de acuerdo con el 38%. Y ayer, es más, cuando él se fue de la reunión, no se llegó a un acuerdo sobre un número, así que, no sé qué pasará hoy, pero uno de los panoramas sería que se volviera a bajar a comisión para llegar a un número, ¿no? Claro, sí, eso es lo que especulábamos, Daniel, que se pase... Se pasará a llevar a comisión, bueno, este no va, ¿qué número va? ¿Qué pasa si es el 25%, qué pasa si es el 20%, qué pasa si es el 28%, qué pasa si es el 25%. Pero no hay otra forma, la gente, yo, todos los que escuché, obviamente que es salvando el oficialismo, ¿no? Salvando el oficialismo. Sí, sí, sí. Que está de acuerdo con el aumento y que obviamente defiende el aumento porque no lo necesitan para poder conducir su gobierno. El resto, es como, yo lo he visto, yo no es la primera vez que soy mayor contribuyente, ya lo he visto en otras ocasiones, esto siempre se termina diciendo que es una cuestión política y que si no aprueba el aumento que quiere el Ejecutivo es porque no quieren dejarlo gobernar, algo así, ¿no? Sí, 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 correcto. Por lo político. Y no es una cuestión política, es que la gente, todos lo dicen, se han presentado gente, te digo, le faltó llorar. Pero es que, digo, es que los números no son lo suficientemente traslúcidos como para poder separar la política de lo que es real. Sí, los números, aparentemente, los números de Pancieli son números reales y yo no escuché a ninguno de los que estuvieran ahí que se hubiera manifestado por el aumento, por no dar el aumento por una cuestión política, ¿no? Pero todos piden austeridad, es como que la gente no vea austeridad, ¿entendés lo que te quiero decir? Que la gente no ve que, no sé, que el intendente gane menos, no ve que haya menos funcionarios, sigue viendo que, eso lo dicen, que hay más coordinadores, más asesores, y bueno, y todo eso cuesta dinero, Pancieli dice que eso no influye, que es mínimo lo que influye la planta política, la gente lo mira sorprendida como diciendo que no está segura de que esto sea así porque en realidad no lo sabe, hablan, vos acordate que una de las promesas de campaña fue justamente que de todos los candidatos fue bajar la planta política, acordate. Bueno, no así de Martín Yesa, creo no haber escuchado que haga mención. Bueno, no, él compará, él cuando hablaba de la herencia, entre otras cuestiones, decía que tenía mucho menos funcionarios de planta política que Lizalde, eso lo remarcó, ya en la gestión misma, yo lo recuerdo. Que había reducido 12 funcionarios. No me acuerdo qué cantidad, pero había reducido en un buen número la planta política, lo dijo él. Sí, sí, pero bueno, lamentablemente esta es la situación a la que llegamos y la gente toda dice lo mismo. Yo no tengo, yo estoy acostumbrado a no tener servicios, no los tengo de hace tiempo, los servicios son mínimos, hay problemas en el hospital, hay problemas con la seguridad, hay problemas en todos lados y la gente pide esto, un gesto de austeridad, todo dice lo mismo. yo hasta ahí te digo que he grabado algunas cosas que me llamaban la atención, te digo, es real esto, yo no estoy inventando nada, te estoy contando lo que pasa ahí. La realidad es que sin plata tampoco se puede manejar, no se puede poner en marcha nada. En algún momento debería de haber, yo creo que se va a tener que, por decir la palabra negociar, que a mí no me gusta, pero negociar entre los mayores contribuyentes, acordar. Dejarles o acordar un acuerdo menor, un acuerdo, perdón, un porcentaje menor, ¿no? Seguro. Una de las cosas que también se remarcaron es que con eficiencia se podría gastar menos plata, que se podría gastar menos plata, bueno, en estas cuestiones que se dicen a diario, ¿no? Por ahí en vez de un festival de cine, una fiesta, un evento más marketinero, por ahí hacer cosas más específicas que sean de primera necesidad en la comunidad, ¿no? Bien. Y dirigir ese dinero a lugares donde realmente se necesitan. Bueno, o hacer funcionar las dos cosas a la misma vez, porque... A la misma vez, pero que funciona ahí. La gente lo que quiere es servicios, o sea, si vos deseas servicios en tiempo y forma como la gente necesita, seguramente, es lo mismo que me pasa a mí, ponerle ocho años y cuatro meses sin levantar una rama de una calle, y, viste, cuando te cuesta que te venga y te da ahí, sí, pero te vamos a aumentar. como otros gobiernos, no, no, es eso nada más, todos necesitan un aumento, es más, en diciembre va a haber otro aumento, en enero, por así decirlo. Para el año que viene. Claro, porque van a presentar el presupuesto del 2017, antes de fin de año, y los primeros días de enero se va a votar el aumento del presupuesto del 2017. Aumentó, quizá no. Depende de qué tan estable esté el país en ese momento, ¿no? Depende de qué haya pasado ahora también, cuánto le hayan dado ahora, para que esté... Yo lo que también note, que por ahí Pancieri que explica, la verdad, Federico Pancieri explica muy bien, es una persona correcta, trae los números, dice lo que él piensa que está bien y está mal. A mí me pareció como que hubo una desconexión de él y del intendente, ¿entendés? ¿Por qué? Y porque él habla de números, pero cuando la gente habla de austeridad él no puede contestar, porque él no es la persona que tiene la decisión de poder modificar el sistema de inversión del dinero, ¿entendés lo que quiero decir? O sea, a él le dice nosotros necesitamos hacer esto, o sea, si esa le debe decir o el ejecutivo le debe decir nosotros queremos dinero para hacer esto, 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 esto en tales y cuales condiciones y él tiene que arbitrar la fórmula para que las cosas funcionen y esa fórmula él le da 37,9. La gente eso no lo quiere. Daniel, te recurro a tu pródiga memoria. ¿Será así? Dame a partir de ahora tres nombres de mayores contribuyentes. ¿Recordás quiénes más integran la grilla de mayores contribuyentes de esta vez? Una es la señora que era secretaria de la asociación de hoteles Diana Lía Bruni. Esa es una. No me acuerdo los nombres de los otros. Son gente conocida. ¿La Cabe está? No, no, la Cabe no está, no, no. Está este hombre que es artesano de la madera que trabaja muy bien en los muebles, ¿cómo le llamo? Se me dio una ayuda no me acuerdo. Ah, sí. Re, re. El papá de la concejal Laura de Propim. Sí, sí. De Gisela Costa. ¿No? Exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno, no sé. La verdad que yo para los nombres no soy mejor. Bueno, te dio dos. Para la cara sí, no soy mejor que para los nombres. Bueno, dejamos un poquitito esto, Daniel, y vamos al otro tema, si te parece. Inseguridad. Y nos quedó ahí pendiente lo de la inseguridad y ahora el reclamo del intendente vía Facebook al juez. Si hay que ir a gas, no cuente conmigo porque no va a haber gas. Si hay que ir hasta la parte de la costa presenta la queja, ¿no? Pero iremos a nafta. No, pero si vas temprano, sí. Ah, cierto. Antes de las seis de la tarde que cargan, ¿no? Cuando quise a las seis de la tarde se va a complicar. ¿Es cierto que el juez está liberando delincuentes que se comprueba que están en este tema? Es cierto. Él está liberando de ahora. Esto viene de siempre. ¿Y qué pasa ahí? Ya hace juez le hicimos dos manifestaciones al jugado de garantía de Mar del Turismo justamente por este mismo motivo. Dos marchas. Y después de las marchas, bueno, corrigió el rumbo un rato y después sigue igual. Porque ya es así. Los jueces que son garantistas son garantistas. Esto es lo que quiere decir. Y que se ajustan ahí lo que dice la ley estrictamente y como los abogados saben que es garantista y que se va a ajustar a lo que dice la ley, buscan el requisito justo para implementar la medida judicial que saben que el juez va a aprobar porque en definitiva al final el que tiene que tomar la decisión de liberarlo es él, ¿no? Y bueno, entonces él lo libera y se ajusta a la ley, listo. Hay manera de ajustar. Si vos sos garantista, si vos sos un juez garantista te ajustaste a la ley y el tipo va a salir mucho antes que si no sos un juez garantista, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Vos robóse en Cariloque? ¿Cuál fue el desencadenante? En Cariloque, en Pinaú, en Ostende, ¿te acordás que el otro día estuvieron ese tipo que también escapándose por la ventana del baño? Al que le dispararon. Que le encontraron todas las cosas en el auto como le encuentran ahora últimamente todas las distensiones que están haciendo prácticamente. Sí. Si no es infragante ahí, a un rato, ¿no? Sí. O van a la casa y la encuentran en la casa. Es más, a los que, si mal no recuerdo, a los que encontraron, no sé si estas dos detenciones de los que liberaron en Villa Gesell no son justamente uno de los culpables el que le había robado al fiscal. Ajá. Encontraron un pendrive que era del fiscal. Ah, mirá. El que le había robado al fiscal, ¿no? Sí, sí. No tiene, bueno, no tiene más ninguna diferencia de que está allá. No, no, no. A mí, ¿no? No, sí, claro. Lo digo, pero destaco eso. Bueno, el fiscal debe tener más información que nosotros, ¿no? Más importante. No Calderón, el otro fiscal. Sí, sí, sí. No importa de las causas que maneja él. Porque a él había, a Elisarral robaron todo, le entró a la casa y robaron. Sí, sí. Este, bueno, entonces, cuando el juez es garantista, el juez es garantista. Lamentablemente, es un camino bastante difícil, por todos son nuestros, pero hay que insistir para que esto pase. Me alegro que el intendente haya reaccionado. Yo creo que tendría que haber, en vez de una carta de Facebook, tendría que hacer una nota. Probablemente la haga, ¿no? Claro, es lo que decía Raúl hoy. ¿Por qué no lo hace por escrito? O sea, no solo para la foto, digamos, sino que lo haga formalmente para... Facebook está bien para vos, para mí. Exacto. Para nosotros. La verdad es que aproveché la ventaja que me dio Facebook de poder retrucar o contestar y después, en mi parecer, es lo mismo que estoy diciendo, a ver por qué no se recurría por los canales normales. Me parece bárbaro publicar en Facebook lo que la gestión hace, pero previo a haberlo hecho oficialmente, ¿no? Me parece que sería lo lógico. Sí, y él inclusive lo hizo en Facebook y lo mencionó en Twitter. Sí, sí, correcto, los dos canales. Y yo también puse lo mismo, exactamente lo mismo que pusiste vos. Pero de todas maneras, yo creo que la solución acá pasa más allá de lo que el intendente quiera haga o deje de hacer, porque en definitiva hay que tener en cuenta que tampoco el intendente puede ir a sentarse adelante del juez y decirle qué es lo que tiene de hacer. Claro, claro, por eso no es un problema de solución. Me parece que no tiene solución, porque si el juez entiende que tiene que actuar de esa forma, o sea, no hay forma de cambiarlo. No hay manera. Cada poder tiene la libertad de hacer lo que debe de hacer sin injerencia del otro, ¿no? Salvo que tenga la presión popular mirándolo y criticándolo todos los días. Si el intendente se expresa, bueno, algo es algo, ¿no? Si el intendente se expresa, si la gente lo dice, si la gente manifiesta y hace algo, bueno, eso tiene un peso, porque eso para un juez es bastante jodida la palabra. Sí, sí, sí. Que vayan y te hagan una caravana a la puerta de tu jugado de garantías, para decirte por qué liberas a los delincuentes. Sí. Pero de todas maneras, nosotros acá estamos trabajando sobre el juzgado, un nuevo juzgado de garantías que ya hace años está, digamos, desde la época en el que logramos nosotros el fiscal de sus pasiones, bueno, en el mismo momento se logró que, hubieron por la gente de los vecinos de Villa Gesell, se logró que se comprometiera acá sale un juzgado de garantías en Villa Gesell. Ajá. Y para esto ya se hicieron varias cosas, inclusive hasta el lugar, ¿te acuerdas? Como se estaba preparando acá, se estaba preparando en Gesell. Pero los cambios de gobierno hicieron que... Se frenó eso. ...se atrasaran. Se frenó, sí. Sería ideal tener un juzgado de garantía en Villa Gesell, que es sobre lo que vamos a trabajar ahora, para que, a ver si logramos tener un juez que sea coincidente con las necesidades de la región, ¿no? Y mantenga a estos delincuentes que son los que siempre nos roban presos y no en la calle, porque si no, vamos a ir siempre igual, por más que la metamos en la calle. ¿Aumentó mucho la inseguridad? Sí, aumentó la inseguridad. Sí, empieza a aumentar la inseguridad desde marzo. Esto lo han contado ya varias veces, no este año, pero sí otras, las empresas de seguridad y alarma, cuando nos reunimos en el Consejo de Seguridad, en la Comisión de Seguridad del Consejo de Seguridad, porque los temas materiales hacen el invierno y la terminación de la posibilidad de que le roben a los turistas, porque en realidad en verano a quién le roban a los turistas, por eso no te enterás ni yo tampoco. Y bueno, cuando no le roban a los turistas, a quién le roba a nosotros. El trabajo no lo cambian, siguen el mismo laburo, ¿no? Sí. ¿Cómo está trabajando la policía, ¿entendés? No, la policía está trabajando bien, está haciendo esfuerzo con todos los medios que tienen. Yo sé que la policía, yo creo que la policía está trabajando bien, está poniendo pilas, los comisarios de cada una de las comisarías tienen una, este, una forma de trabajo muy coincidente en todos lados, especialmente en lo que hace a Pinamar, a Ostendi y Valeria. Los últimos problemas fueron en Valeria, pero generalmente los problemas se producen en otro lado cuando hay más control en el de al lado, ¿no? Si vos controlás en Ostendi y estás más controlado en Ostendi van a ir a Valeria y si no pueden robar en Valeria y no pueden robar en Ostendi van a ir a Pinamar Norte. Bueno, el otro día tuvimos este caso de esta persona o de estas personas que se terminan escapando o intentando escapar por la playa a la altura de Cariló y se van para Gessel, que habían robado incluso en Pinamar Norte. Claro, claro, y bueno, porque es el camino más fácil para escapar por la playa y por eso nosotros siempre insistimos en el control de la playa y en los accesos y en las cámaras en las zonas donde justamente en la playa que es los lugares donde los delincuentes habitualmente que es lo que utilizan habitualmente para escapar cuando tienen un vehículo sirva para esto, ¿no? Sí. Pero son los robos, esos generalmente son los robos más graves o que se llevan mayor cantidad de cosas o con los que hacen a través de cuatriciclos, ¿viste? O sea, muchos te roban un cuatriciclo y con ese cuatriciclo es un desastre. Sí, claro. Vienen robando. Si no lo roban, si no lo pueden dejar ese día lo llevan a otro y lo esconden y vuelven otra vez. Pero la playa es un lugar álgido, por eso los lugares cercanos a la playa son los más complicados. Sí, lo que escuché de este caso en particular y ahora recuerdo un dato más es que el supuesto delincuente cuando dejan abandonado el vehículo 4x4 allá en Gessel deja una documentación se ve que se le cayó o no se dio cuenta en ese momento para escapar de la policía deja una documentación y se dan cuenta corroboran, confirman que es una persona que tenía antecedentes y que había salido hace muy poquitito de prisión. Exactamente, tal cual, es siempre lo mismo, eso se repite permanentemente, es más, el secretario de seguridad de Gessel ¿sabés quién es? Vos lo vas a conocer, se llama Juan Manuel Cadena de acá en Pinamar, es el secretario de seguridad de Gessel con la creación de nuevas villas en la villa de los paraguayos donde hay mucho problema con el narcotráfico hay vida nueva en la zona de las Pampas y todo eso influye porque cuando no pueden robar de un lado roban de otro es mano de obra digamos que está expectante a ver estudiando a ver dónde van a robar entonces la seguridad por eso nosotros decimos que tiene que ser regional se tienen que juntar los intendentes se tienen que trabajar los tres juntos y cuando hagan eso ese va a ser el camino por el cual vamos a encontrar la solución Daniel son las 9 y 5 minutos y vos te vas a tener que ir adiós Daniel porque no serviría de nada un mayor contribuyente que llegue tarde que llegue tarde Daniel gracias por atendernos todos muy amables un abrazo chao 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 hasta luego bueno ahí estábamos con el mayor contribuyente